Vamos a contar con 7 puestos aproximadamente, 7 puestos de control en la troncal del Magdalena Medio por parte de nuestra policía de carreteras, vamos a disponer de toda nuestra oferta institucional para hacer algún tipo de recomendaciones a los transeúntes y personal que se moviliza por las vías nacionales, vías municipales, de esta manera también hacerle un tipo de recomendación o una serie de recomendaciones donde algunas personas que van a viajar revisen su vehículo de la parte técnico-mecánica antes de salir verifique el estado anémico de las personas, haga pausas activas y evite el cansancio no conduzca por más de dos horas constantemente y tenga en cuenta algún tipo de recomendaciones que algunas familias le van dando o que nuestros funcionarios de la Policía Nacional le van instruyendo de esta manera vamos a evitar algún tipo de accidentes que se van a dar en las diferentes vías nacionales Gracias. Gracias.